El cambio de color en Arlequín. El cambio de color en Arlequín es un signo de A. Ictiosis congénita B. Infección Storch C. Eritrodermia D. Fisiología normal E. Traumatismo de médula espinal El cambio de color en Arlequín es un cambio fisiológico que se presenta en la etapa neonatal. Cambio fisiológico que se presenta en la etapa neonatal. ¿En qué neonato? ¿A término o pretérmino? Es más frecuente en el neonato pretérmino. Es más frecuente en el neonato prematuro. Consiste en un cambio de color. La superficie superior, la mitad superior del cuerpo es blanquecina y la mitad inferior del cuerpo es rosa, con una clara línea de marcatoria entre uno y otro. Cambio de color en Arlequín es un aspecto fisiológico que se presenta en la etapa neonatal. Sobre todo en el neonato pretérmino. Se revela que la fisiopatología de esto no está claro. Pero se debería a inmadurez a nivel hipotalámico que tiene que ver con el control del tono vasomotor. Inmadurez a nivel hipotalámico que tiene que ver con el control del tono vasomotor. No revela enfermedad. Pasa de manera espontánea en aproximadamente tres semanas. No revela enfermedad. Pasa de manera espontánea en aproximadamente tres semanas. y se acentúa más con el cambio de posición o al voltear al paciente de un lado para otro. El cambio de color en Arlequín revela fisiología normal. Acá está lo que hemos conversado. Más frecuente en prematuros. Enrojecimiento de un lado del cuerpo con una demarcación lídida que la otra mitad es blanquecina. La hipótesis desequilibrio de la regulación autonómica a nivel de los vasos sanguíneos. El cambio de color desaparece cuando el RN es puesto en de cubito prono o supino. Se observa un niño de dos días de vida que tiene hemorragias en conjuntiva y retina. ¿La etiología más probable? Lo hemos visto tercera pregunta el día de hoy. Se observa un niño de dos días de vida. Es neonato. Tiene hemorragia en retina y tiene hemorragia en conjuntiva. La hemorragia en conjuntiva ustedes saben que puede ser traumática. Eso no es problema. ¿Qué me preocupa? Hemorragia en retina. Hemorragia retiniana. No estuvieron todos presentes cuando lo conversamos lo repetimos. Cuando yo tengo un paciente que tiene hemorragia retiniana o hemorragia en retina en la primera semana de vida puede ser efecto de trabajo de parto. En la primera semana de vida el hecho de encontrar hemorragia retiniana efecto de trabajo de parto. Pasada la primera semana de vida y yo encuentro hemorragia retiniana en un paciente siempre descarto dos posibilidades. Una posibilidad es descartar que el paciente no tenga maltrato infantil y lo otro descartar discracia sanguínea en un paciente en el cual puede tener hemorragia cerebral. Entonces hemorragia retiniana primera semana efecto de trabajo de parto. Pasada esa etapa de la primera semana descartar dos posibilidades o descartar maltrato infantil o descartar que no sea secundario una discracia sanguínea que me esté generando problemas en el sistema nervioso central. Se observa que un niño de dos días de vida tiene hemorragias en conjuntiva y en retina. La etiología más probable es A. Maltrato infantil B. Trombocitopenia materna y su inmune CPTI materna D. Efecto del trabajo de parto E. Parto con forceps Primera semana de vida tiene dos días de vida el paciente y tiene hemorragia en retina probablemente se deba efecto de trabajo de parto. Hemorragia retiniana ¿Qué dice hemorragia retiniana? Se presenta en un 15% de los recién nacidos por efecto del trabajo de parto y casi siempre se aclaran por completo en pocas semanas sin dejar alteración visual. Cuando hablamos del síndrome del niño zarandeado síndrome del niño zarandeado maltrato infantil el síndrome del niño zarandeado el niño sacudido ese niño zarandeado o sacudido tiene hemorragia cerebral y a su vez se asocia 75% el promedio 78% que se relaciona con la presencia de hemorragia retiniana. Puntación de Adgar ¿Qué es la puntuación de Adgar? Es una forma de predecir los conscientes del desarrollo futuro Es una forma de predecir PCI Es un método sistemático para evaluar al recién nacido en el parto Es una forma de predecir supervivencia neonatal Nada de lo anterior ¿Para qué sirve Adgar? Adgar primero que no me dice que el paciente va a tener PCI después Adgar no me dice que yo tengo que iniciar reanimación Adgar me evalúa las características fisiológicas del recién nacido sobre todo la parte cardiorrespiratoria ¿Cuál es la verdadera? ¿Predice el cociente del desarrollo futuro? Falso ¿Predice parálisis cerebral infantil? Falso ¿Predice supervivencia neonatal? Falso Es un método sistemático para evaluar al recién nacido en el parto Y en el primer minuto y en los cinco minutos En el primer minuto evalúa la tolerancia del recién nacido al proceso de nacimiento Y a los cinco minutos se evalúa la adaptabilidad del recién nacido al ambiente extrauterino No es útil para la predicción de pronóstico neurológico a largo plazo La causa más común de convulsiones en la etapa neonatal Ya lo hemos visto Convulsiones neonatales Causa más frecuente de convulsión neonatal es es asfixia Es asfixia Causa más frecuente de convulsiones neonatales es asfixia En alguna pregunta va a venir para marcar hipoxia Asfixia Hipoxia Y recuerden que la consecuencia de la asfixia es pobre irrigación cerebral generando una encefalopatía hipóxico-isquémica Las causas de la causa más común de convulsión neonatal asfixia puede encontrar hipoxia o su consecuencia encefalopatía hipóxico-isquémica Respuesta letra Letra B Pregunta ya vista Tema ya conversado Veamos una pregunta adicional ¿Cuál es la explicación más probable para que un niño recién nacido a término con aspiración de líquido agniótico-meconial presente una convulsión clónica generalizada a las 8 horas de vida? ¿Qué hay que tener en cuenta acá? En neonato siempre resaltar la edad del paciente A las 8 horas de vida convulsiona Si tengo un paciente que convulsiona y lo tengo no como pregunta directa sino lo tengo en el contexto de un caso clínico ver cuál puede ser la causa Y siempre en neonato importan los antecedentes Dice que el paciente tiene aspiración de líquido agniótico-meconial Y la aspiración de líquido agniótico-meconial ¿Qué revela? Revela sufrimiento Revela sufrimiento fetal Revela Recuerden dificultad respiratoria neonatal que se asocia a sufrimiento fetal que se asocia a hipoxia que se asocia a asfixia Ese es el salán síndrome de aspiración meconial El síndrome de aspiración meconial es el cuadro de dificultad respiratoria neonatal que se asocia a sufrimiento fetal se asocia a hipoxia se asocia a asfixia Entonces ¿Qué explicaría la convulsión a las 8 horas de vida en un paciente que tuvo un cuadro de salán? Malformación vascular un cuadro de hipoglicemia un cuadro de hiponatremia una hemorragia endocraniana una encefalopatía hipoxico-isquémica ¿Cuál sería la respuesta? Encefalopatía hipoxico-isquémica Y ojo con las horas La hemorragia o las convulsiones asociadas a asfixia se presentan tienden a debutar entre 6 a 18 horas después del nacimiento Entre 6 a 18 horas después del nacimiento Acá le dicen 8 horas Entre 6 y 18 horas tienden a ser el debut de las convulsiones por asfixia ¿Cuál de las siguientes entidades que producen vértigo es la más sencilla de tratar? ¿Cuál es la más sencilla de tratar? A. Síndrome de Menier B. Vértigo paroxístico benigno C. Osteomastoitis bacteriana D. Neuronitis vestibular E. Insuficiencia vértebro vestibular Vértebro vacilar ¿Cuál es la... No les piden ni siquiera cuál es central y cuál es periférico No les piden cuál es la causa más frecuente de vértigos en el niño que la causa más frecuente es vértigo paroxístico benigno No les piden eso le piden la más sencilla de tratar ¿Cuál es la más sencilla de tratar? Menier Menier tiene pobre respuesta al tratamiento Menier genera incapacidad en el paciente Osteomastoitis bacteriana genera complicación craneal incluso puede generar problemas a nivel ocio Neuronitis vestibular El tratamiento no es difícil pero puede ser recurrente Insuficiencia vértebro vacilar estamos hablando de vértigo central ¿Cuál sería el más sencillo de tratar? Vértigo paroxístico benigno Vértigo paroxístico posicional benigno Menier La base es un hidroxendolinfático que genera una alteración laberíntica generando vértigos repetidos que pueden durar horas y genera hipoacusia La Neuronitis vestibular es una Neuronitis vírica después de un cuadro viral La localización es retrolaberíntica tiende a ser única dura varios días no genera hipoacusia Y el vértigo paroxístico posicional benigno se plantea como teoría la presencia de litiasis la presencia de cálculos que se encuentran a nivel laberíntico y que lo que hace a veces el otorrino es dar sintomáticos y simplemente hacer maniobras para relocalizar o mover dichos cálculos Repetidas duran segundos no genera hipoacusia Neonato de 10 días de vida con lactancia materna exclusiva activo y con buena succión al examen e ictericia resto del examen normal bilirrubina total de 14 bilirrubina directa en 1.5 Tengo un Neonato de 10 días de vida Este Neonato de 10 días de vida está icterico no tiene nada más solamente está icterico La ictericia es a predominio de bilirrubina indirecta Neonato de 10 días de vida a predominio de bilirrubina indirecta ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico en este paciente? ¿Sería fisiológico la primera pregunta? ¿Fisiológico a los 10 días de vida con bilirrubina total de 14? ¿Cómo es el fisiológico? ¿Recuerdan? Segundo a tercer día de vida llega máximo a tercer día de vida luego disminuye de manera progresiva 7 a 10 días ya no está fisiológica Esta no es fisiológica ¿Cuál es la opción a pensar? Segunda semana de vida paciente sano no luce bien solamente está icterico ictericia por ictericia por leche materna ictericia por leche materna ¿Cuál es la conducta a seguir en este paciente? A. Suspender lactancia materna por 3 días B. Administrar vitamina K C. Fototerapia D. Fenobarbital E. Alimento solo con agua glucosada La E. Es dar agua con azúcar eso no se le da al neonato falsa La D. Fenobarbital a una ictericia por leche materna Falso La C. Fototerapia El 99% de ictericia por leche materna no requieren fototerapia Calman espontáneamente El tratamiento de lección en una ictericia por leche materna Ya lo dijimos ¿Cuál era? Continuar leche materna No suspender Si es que quieren hacer algún cambio alejar un poco las tomas y verificar técnica de amamantamiento Pero no se suspende ¿Administrar vitamina K? No La A Es la única opción que me queda Lo que se hacía antes Lo que se hacía antes era suspender la lactancia materna por 48 a 72 horas Dar fórmula artificial y reiniciar luego de manera progresiva La respuesta en esa pregunta es la A Pero creo que en su examen les han agregado una F No sé si tienen el examen ahí Si tienen el examen van a ver que han agregado una F Y en la F está la respuesta mucho más adecuada En la F dice continuar con la alimentación y mejorar las tomas Según como vino la pregunta en el examen la respuesta sería la letra A Y hemos visto y hemos visto tratamientos hemos visto y tericia por leche materna una preguntita adicional Salud Los mecanismos de acción de la fototerapia son los siguientes excepto Fototerapia Fototerapia tratamiento que se utiliza en la etapa neonatal para disminuir los niveles débil y rubina indirecta Disminuir niveles de bilirrubina indirecta La fototerapia lo que hace es tratar de que la bilirrubina cambie de su configuración espacial y se convierta en lumibilirrubina y se puede eliminar por la orina ya que la bilirrubina indirecta no se elimina por orina la que se elimina es la directa ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la fototerapia? A Isomerización estructural B Fotisomerización C Fotorreducción D Fotoxidación E Todos son mecanismos Primero principal mecanismo Fotisomerización Entonces la A y la B es porque es lo mismo Isomerización estructural Fotisomerización Verdadera A Verdadera B Y el siguiente es Fotoxidación Fotoxidación Fotisomerización ¿Cuál no es? No es fotorreducción ¿Cuáles son manifestaciones clínicas que se encuentran en la intoxicación por órganos fosforados? La intoxicación por órganos fosforados genera el denominado síndrome colinérgico El síndrome colinérgico se da porque el órgano fosforado inhibe a la acetilcolinesterasa Si inhibe a la acetilcolinesterasa la acetilcolina no se degrada Al no degradarse la acetilcolina esta acetilcolina busca sus receptores y encuentra sus receptores que son muscarínicos y nicotínicos generándome el cuadro conocido como síndrome colinérgico De las 5 alternativas ¿Cuál es clínica de intoxicación por órganos fosforados? Clínica muscarínica Clínica nicotínica Clínica muscarínica recuerden que es todo lo que es exceso de secreciones Exceso de secreciones Vamos de arriba hacia abajo Arriba Ojo Epífora Lagrimeo Boca Cialorrea Vómito Tórax Broncorrea Abdomen Diarrea A nivel urinario Incontinencia urinaria A nivel de piel Hipersudoración Todo lo que sea exceso de secreciones estamos hablando de Muscarínico Nicotínico Todo lo que sea muscular Fasciculaciones musculares Fatiga muscular Espasmo muscular Recuerden Miosis muscarínico Miosis muscarínico A nivel de la parte cardiovascular Bradicardia con hipotensión muscarínico Taquicardia con hipertensión Nicotínico ¿Cuál entra dentro de la clínica? De intoxicación por órganos forados A. Sonolencia Midriasis Sudoración B. Palidez Convulsiones y coma C. Hemiplegia Nistagmus y fasciculaciones D. Hipertonía Fotofobia y anisocoria E. Cialorrea Miosis Fasiculaciones ¿Cuál entra dentro de la clínica? Letra E Cialorrea Y miosis muscarínico Fasiculaciones Nicotínico Una clave que puede generar confusión Es la A Porque puede generar Sonolencia Porque puede generar sudoración Pero no genera midriasis Genera Miosis Lactante de 7 meses de edad Eutrófico Traído al servicio de emergencia Con fractura de húmero Resto del examen físico normal Lo dijimos hace ratito Cuando yo pienso en esta patología Digo Si tengo un paciente menor de un año de edad Y tiene fractura de fémur O tiene fractura de húmero La primera posibilidad es descartar Descartar maltrato infantil Cuando yo tengo fractura de fémur Fractura de húmero O fracturas espiroideas Fracturas no explicadas En menor de un año de edad La primera posibilidad es descartar Maltrato infantil Descartar maltrato infantil Por la edad nada más Acá está Clínica de maltrato infantil Es variable Resaltar siempre las quemaduras Ojo miren las quemaduras Las quemaduras son en guante O en bota Porque les tienen a quemar Las dos manos O los dos pies Quemaduras en guante o en bota Me habla de maltrato infantil Maltrato infantil Fracturas Fractura de fémur De húmero Fracturas espiroideas Menor de un año de edad Descartar la posibilidad De maltrato infantil Tercero Síndrome del niño zarandeado Que es el niño zarandeado Al paciente menor de un año Sobre todo menor de seis meses Se lo sacude Al sacudirlo El paciente va a tener Hemorragia cerebral La diagnostico con un examen de imagen Y el paciente puede tener Hemorragia retiniana Síndrome del niño zarandeado Del niño sacudido Problema neurológico Que se asocia a la presencia De hemorragia retiniana Recién nacido Al examen tiene macroglosia Tiene cuello redundante Tiene nuca con tridente Hendiduras palpebrales sesgadas Y ascendentes Mano con surco simiano Y clinodactilia Mano con surco simiano Y clinodactilia ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene macroglosia Tiene cuello redundante Nuca con tridente Hendiduras palpebrales sesgadas Y ascendentes Mano con surco simiano Y clinodactilia Surco simiano característico Macroglosia La macroglosia Me puede hacer pensar Como les dije hace un rato En síndrome de Down O la presencia de hipotiroidismo Hipotonía También síndrome de Down Hipotiroidismo Pero la presencia Acá de surco simiano Es característica ¿Hablamos de qué? Trisomía 21 Trisomía 21 Síndrome de Down Trisomía 21 La trisomía 21 Es la causa más frecuente De retraso mental sindrómico Causa más frecuente De retraso mental sindrómico Puede ser completa La trisomía Puede ser incompleta O puede ser secundaria Translocaciones La más frecuente Es trisomía 21 Completa Valoración de un paciente Con síndrome de Down El paciente con síndrome de Down Mucho Nadie está libre Lo puede presentar En primer embarazo 18 años de edad Mucho más frecuente A partir de 35 años de edad Para adelante Cuando la edad Desde la madre Es de más de 35 años Pero no quiere decir Que antes no se encuentre El pronóstico De un paciente Con síndrome de Down Tiene que tener en cuenta Siempre la valoración cardiovascular Acá les he puesto El promedio Que es 40% Pero ojo El rango de cardiopatías En síndrome de Down Va de 30 a 50% Y tiene que ver Con el pronóstico de vida Mientras más grave Es la cardiopatía Peor pronóstico de vida En el paciente La cardiopatía más frecuente En el niño con síndrome de Down Es canal AB Cardiopatía más frecuente Segunda en orden C y B Tercer en orden PCA Cardiopatía más frecuente En el paciente con síndrome de Down Canal AB común Segunda en orden C y B Tercera PCA Siguiente Siempre descartar En un paciente con síndrome de Down Problemas gastrointestinales A la cabeza Atresias con estenosis Y siempre malformaciones Anorrectales Hipotiroidismo congénito Se presenta en el 1% De pacientes con síndrome de Down Hay que tomar en los exámenes respectivos Leucemia Es más frecuente En los pacientes con síndrome de Down Sobre todo la leucemia No la LLA Sino la leucemia megacariocítica La leucemia megacariocítica Es la más frecuente De pacientes con síndrome de Down Y en el nivel osteomuscular Lo que vamos a encontrar Es inestabilidad Atlantoaxial Eso que se ve como que se le cae la cabeza Al niño con síndrome de Down Tiene que ver con la hipotonía Y con la inestabilidad Atlantoaxial Acá lo tenemos en imágenes Retraso mental Occipucio plano Fasias ancha y plana Tiene epicanto Los pabellones auriculares Están de baja implantación Surco simiano Cardiopatía La más frecuente canal A B Problemas gastrointestinales Como atresia y estenosis Mayor riesgo de celiaca Mayor posibilidad de enfermedad De Hichprung La pelvis displásica Se relaciona con displasia de cadera Hipotonía muscular Lactante de 8 meses de edad Inicio de su enfermedad Con fiebre 39-40 Desde hace 7 días Irritabilidad y vómitos Desde hace un día Convulsión tónica clónica Generalizada En emergencia Al examen Fontanela bombada Hipertonía generalizada Reflejos aumentados ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno Vimos con ustedes el 5-6 En el 5-6 Conversamos sobre este tema Que decíamos Convulsiones y fiebre ¿Se acuerdan? Convulsiones y fiebre En un paciente pediátrico A manera didáctica Cuando tengan la posibilidad De encontrar en un paciente pediátrico Convulsiones Más fiebre Ustedes dicen Convulsión más fiebre Dos posibilidades O es convulsión febril O es meningitis Convulsión más fiebre Convulsión febril Versus meningitis Primer criterio para valorarlo La edad La edad de convulsión febril Entre 3 meses y 5 años Este paciente está dentro del rango Podría ser cualquiera de las dos Siguiente cosa Valorar en la pregunta El examen neurológico del paciente Convulsión más fiebre Convulsión febril Versus meningitis Siempre ver la edad Para ver si encaja dentro de convulsión febril Y lo siguiente Ver el examen neurológico ¿Qué reporta el examen neurológico? Si está normal Probablemente convulsión febril Pero si es que está alterado Probablemente una meningitis El examen neurológico reporta Fontanela bombada Reporta hipertonía generalizada Reporta reflejos aumentados Convulsión Más fiebre Más examen neurológico alterado Descartar la posibilidad de meningitis Ahí tenemos una meningitis Si queremos utilizar la literatura de meningitis Recordaremos que meningitis Tiene 4 clínicas importantísimas 4 clínicas importantísimas Aparte de convulsiones Aparte de fiebre Se suman 2 Se suman 2 más Una de ellas es alteración de conciencia Que en preguntas de examen La alteración de conciencia más reportada Que más viene es Irritabilidad Irritabilidad Ahí tengo ya Convulsiones Vómitos Irritabilidad Trastorno de conciencia Y La cuarta es Vómitos Convulsiones Fiebre Vómitos Y trastorno de conciencia Ahí están las 4 clínicas más importantes Le hacemos el examen físico Al paciente Y nos encontramos Hiperreflexia Y nos podemos encontrar Fontanela bombada Ojo Signo meningios Y rigidez de nuca está separado Como ven acá La rigidez de nuca Se puede encontrar Lo más temprano 9 meses Pero se puede encontrar Antes del año Kerning y Brusinski Esos si se encuentran Pasados los 18 meses de edad Kerning Brusinski Pasados los 18 meses de edad ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Hipertensión endocraniana Síndrome Muy general Tumor cerebral Ojo Tumor cerebral Clínica de larga data Clínica de largo tiempo Su clínica principal es Cefalea Vómitos Asociados a hipertensión endocraniana Y focalización Cefalea de larga data Vómitos Asociados a hipertensión endocraniana La tercera Focalización Y además convulsiones Tumor cerebral es largo tiempo No va con fiebre Meningoencefalitis es la respuesta Hemorragia azúcar anoidea Es brusco No duraría 7 días febril el paciente Y mi duda tal vez es TB Meningoencefalitis tuberculosa TB En el Perú Causa más frecuente de meningitis subaguda Causa más frecuente de meningitis subaguda Pensar en TB TB meningitis subaguda La meningoencefalitis tuberculosa Tiene 3 etapas En la primera etapa Bien difícil el diagnóstico Prácticamente Clínica general Malestar Fiebre o febrícula Segunda etapa El paciente viene con parálisis de nervios craneales Parálisis de nervios craneales Tercer etapa El paciente viene grave Compromiso del sensorio Y muchas veces para intubar O vienen a veces ya muertos Tercer etapa Cuadro que Generalmente Va a generar mayor gravedad Meningoencefalitis tuberculosa Recuerden causa más frecuente Meningitis subaguda Lactante con cardiopatía congénita Con cardiopatía congénita En la teleradiografía de tórax Se encuentra imagen en forma de bota Lactante con cardiopatía congénita En la teleradiografía de corazón y grandes vasos Se evidencia corazón en forma de bota Imagen en forma de bota Imagen en forma de zapato sueco Esa patología cuál es Epstein Transposición de grandes vasos Persistencia del ductus Tetralogía de falot Drenaje venoso anómalo ¿Cuál va para eso? ¿Cuál es? Tetralogía de falot Tetralogía de falot Imagen en forma de zapato sueco Ojo El tamaño del corazón es normal El tamaño del corazón es normal Y además hay una concavidad A nivel de la pulmonar La van a encontrar una pregunta similar Donde no les dicen la imagen en forma de bota Sino que se la narran ¿Y cómo es la imagen en forma de bota? Corazón de tamaño normal No hay cardiomegalia El tamaño del corazón es normal Con concavidad a nivel de la pulmonar Y que la irrigación está disminuida Flujo pulmonar disminuido Tetralogía de falot Flujo pulmonar disminuido Corazón de tamaño normal Concavidad a nivel de la pulmonar Transposición de grandes vasos Transposición de grandes vasos Radiografía en forma de huevito De huevito Y miren Van a tener acá como un hilito Significa pedículo estrecho Pedículo estrecho Con corazón en forma de huevito Pedículo estrecho Con corazón en forma de huevito Transposición de grandes vasos Transposición de grandes vasos La E Drenaje venoso anómalo Drenaje venoso anómalo pulmonar total Imagen en forma de muñeco de nieve Imagen en forma de muñeco de nieve Drenaje venoso anómalo pulmonar total Epstein Cardiomegalia masiva Ductus Cardiomegalia Flujo pulmonar aumentado Cardiomegalia Flujo pulmonar aumentado Un niño de un año de edad Se espera que haya alcanzado los siguientes logros Un año de edad A Gatea B Presión pulgar índice A qué edad gatea un niño Nueve meses de edad Nueve meses de edad Presión pulgar índice Presión pulgar índice Presión pulgar índice Completa al año Incompleta Nueve meses Ahí no les dice ninguna ni otra Pero gatees a los nueve meses Falsa la A Corre solo Corre solo Pero todavía sin soltura Dieciocho meses Corre solo con soltura Veinticuatro meses No lo hace al año Construcción de torres con cubos Recuerden que dos cubos Quince meses Recuerden que tres cubos Dieciocho meses Y recuerden que seis cubos Veinticuatro meses Y que hacen nueve a diez cubos A los tres años Nueve a diez cubos Torre de nueve a diez cubos A los tres años Se sienta Transfiere objetos de una mano a otra Seis meses Camina solo Año Pasa páginas de un libro Año Gatea al subir escaleras No confundir con la A Gatees a los nueve meses Gatea para subir escaleras A los quince meses Gatea nueve meses Gatea para subir escaleras Quince meses Construye torres de nueve cubos Nueve a diez cubos Aproximadamente Tres años de edad ¿Qué hace al año? Camina solo Pasa páginas de un libro Crecimiento y desarrollo Ya hemos visto los hitos de desarrollo Psicomotor anteriormente Esta preguntita Concurre su control de salud María Durante la valoración del desarrollo Usted comprueba que María Es capaz de Bajar las escaleras Alternando pies Trepa bien Copia una cruz y cuadrado Cuenta un cuento La madre refiere que juega Con varios niños Y va sola al baño Teniendo en cuenta Que su desarrollo Es de acorde a la edad ¿Qué edad aproximada Tiene María? Miren Hay hitos Así como cuando le dicen El niño maneja triciclo Les dan otro texto Pero saben que triciclo Es tres años Acá también hay algo clarísimo Cruz y cuadrado Capacidades geométricas Capacidades geométricas Recuerdan Tres años Copia un círculo Cruz y cuadrado Cuatro años Quinto año Triángulo Esta niñita Que aparte de trepar bien Que aparte de bajar las escaleras Alternando pies Hace una cruz y cuadrado Si es cruz y cuadrado Ya sé que es cuatro años Puede contar un cuento Juega con los niños Pero dice Va al baño sola Ojo Pide ir al baño Dos años Va al baño sola Cuatro años Pide ir al baño Dos años Va al baño sola Cuatro años de edad Con esos dos claros Digo que la edad es de cuatro años O sea Cuarenta y ocho meses Niño De un año de edad Con fiebre, tos Y dificultad respiratoria Al examen La frecuencia cardíaca Es cuarenta y ocho por minuto La La frecuencia respiratoria Cuarenta y ocho Perdón La cardíaca ciento diez Está con temperatura de treinta y ocho Tiene matidez en el tercio medio De mi tórax derecho Murmullo vesicular disminuido Crepitantes ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Decimos Cuando nos planteen una pregunta Que nos dice que el paciente Tiene tos Fiebre Y dificultad respiratoria Manda la ocultación del paciente Si me dicen que hay estridor Problema laringotraqueal Si me dicen que hay roncantes Sibilantes Subcrepitantes Buscaré bronquiolitis Buscaré asma Pero si me dicen que el paciente Tiene disminución de murmullo Tiene crepitantes Tiene soplo tubárico Tiene matidez Estamos hablando de un cuadro de Una neumonía ¿No? Una neumonía calificada como típica Pregunta sencilla Pregunta adicional Las neumonías bacterianas Tienen a resolverse rápidamente Si el tratamiento antibiótico Es el adecuado ¿Cierto o no? Si le doy el antibiótico adecuado Clínicamente el paciente responde ¿Verdad? Era la A La normalización radiológica De una neumonía bacteriana Tiene lugar 7 a 10 días Con el antibiótico adecuado La radiografía se limpia En 7 a 10 días Con el antibiótico adecuado Falso ¿No? Falso La resolución radiológica Comienza a partir de la tercera Cuarta semana Falso C El comienzo Y la resolución De las neumonías Por micoplasma Es más lento Que las neumonías bacterianas Verdadero La denominada neumonía Atípica Su inicio es más lento Más insidioso Y la resolución también Verdadera la C La D Las neumonías del óvulo superior Pueden causar meningismo Ojo La neumonía del óvulo inferior Sobre todo derecho Dolor abdominal La neumonía del óvulo superior ¿Qué le va a generar al paciente? Le genera dificultad para mover el cuello Genera Una aparente rigidez de nuca Y eso se conoce como meningismo Las neumonías del óvulo inferior Dolor abdominal Las neumonías del óvulo superior Pueden impresionar como un meningismo E Pregunta Pregunta que además Viene como parte de De pregunta sola ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía Entre los 3 meses y 5 años de edad? ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía Entre los 3 meses y 5 años de edad? La respuesta es Viral Viral La causa más frecuente De neumonía Entre 3 meses y 5 años de edad Son los virus Y ya la cabeza Sin sitial respiratorio Sin sitial respiratorio No confundir con esta otra pregunta ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía Bacteriana Entre los 3 meses y 5 años de edad? Allí si responderé Neumococo Si me dicen bacteriana Diré Neumococo La causa más frecuente Acá la falsa es La letra B ¿El calostro difiere de la leche madura por tener? Recuerden calostro Recuerden que la leche materna Tiene 3 Tiene 3 Fases Hasta el día 5 Calostro Entre el día 5 Y el día 14 Leche de transición Pasado el día 14 Leche madura Evolutivamente Los primeros 5 días Calostro Entre el día 5 Y el día 14 Estamos hablando de leche de transición Pasado el día 14 Leche madura El calostro en relación con la leche madura ¿Qué tiene de diferente? El calostro difiere de la leche madura por tener? Más proteínas Más proteínas ¿Qué tiene más el calostro? Tiene más proteínas Tiene más vitaminas liposolubles A, D, E, K Tiene menos lactosa Tiene menos grasas Y tiene menos vitaminas hidrosolubles Calostro Su duración es hasta el día 5 Entre 3 y el día 5 Límite superior Día 5 Es color amarillento Sabor ligeramente salado Recuerden que al inicio es poco volumen Y que va aumentando de manera progresiva Con el estímulo de la succión Función inmunológica A diferencia de la leche materna A diferencia de la madura Y de la transición El calostro tiene mayor cantidad de inmunoglobulina A Y de lactoferrina Por eso se dice que su función de defensa Es bastante adecuada Una mujer con VDRL positivo A 32 diluciones Recibe tratamiento completo para lúes 15 días antes del parto Tiene un recién nacido con VDRL positivo A 16 diluciones En sangre VDRL positivo en líquido céfalo raquídeo El paciente está sintomático Tiene hemograma y radiografía de hueso largo normal ¿Cuál es el manejo del recién nacido? Bueno, primero El manejo de este paciente ¿Requiere o no requiere? ¿Es o no es una sífilis congénita? Es la primera pregunta a responder Porque depende de eso Después de eso va a venir el tratamiento Ahora, primero ¿El paciente tiene clínica? No tiene clínica ¿Tiene hallazgos en los exámenes? Hemograma normal Radiografía de huesos, normal Pero tiene algo importantísimo Tiene VDRL en líquido céfalo raquídeo Y eso no es por pasaje materno Significa que tiene VDRL en la parte cerebral Significa que tengo probablemente una sífilis congénita Una neurosífilis Entonces, sí tengo una sífilis congénita Si tengo una sífilis congénita La pregunta es Doctor, pero la madre recibió tratamiento Sí, perfecto La madre recibe tratamiento Pero para que el tratamiento sea efectivo Tiene que pasar un mes Después de haber dado el tratamiento Y solamente han pasado 15 días Después del tratamiento Por eso el paciente te puede hacer Un cuadro de sífilis congénita Han pasado solamente 15 días Y el paciente tiene un cuadro de VDRL positivo en líquido céfalo raquídeo Una probable neurosífilis ¿Cuál es el tratamiento de elección de un paciente con sífilis? Penicilina gesódica Penicilina gesódica El tratamiento de elección No se dejen guiar por la clave que está marcado ahí Penicilina gesódica Penicilina gesódica ¿Cuánto se da? Ahí sí tengan en cuenta la edad del paciente Si es un RN y no les dicen la edad Asuman lo que está en la primera semana Entonces estamos hablando de 50 mil unidades por kilo por dosis Por dosis Dos veces al día en menor de una semana Dos veces al día en menos de una semana Tres veces al día entre una semana y un mes Cuatro veces al día pasado el mes Dos veces al día en la primera semana En la primera semana de vida Tres veces al día entre la semana y el mes Y cuatro veces al día pasado el mes Si yo estoy en un lugar lejano Tengo una sífilis congénita Y no tengo mi penicilina gesódica Pues mi tratamiento alternativo es procaínica Dándole 50 mil unidades por kilo por dosis Vía intramuscular una sola vez al día Y lo estoy refiriendo para que le den su penicilina gesódica Un tratamiento alternativo es penicilina G procaínica Pero es intramuscular Pero no es la elección Es la que se da mientras se lo manda al paciente a un lugar Donde tengan la penicilina gesódica Neurosífilis Penicilina gesódica Esta la duración es por 10 días Cuando es sífilis congénita Pero si es neurosífilis La duración es 14 días Duración 14 días Si tengo un paciente que la madre Tiene sífilis congénita Se ha demostrado que tiene sífilis congénita Nace el recién nacido y no tiene nada Si el recién nacido no tiene nada Asintomático o ADRL negativos Si la madre fue tratada en forma adecuada Y no hay hallazgos clínicos en el recién nacido Se recomienda aplicar benzatínica Pero el paciente La madre tuvo que tener tratamiento adecuado Pasar el tiempo adecuado Y además el paciente no tiene nada Mi paciente sí tiene BDRL positivo Si tiene BDRL positivo El paciente es un recién nacido ¿Cuánto le voy a dar el tratamiento? Penicilina gesódica ¿Cierto? Penicilina gesódica 50.000 unidades por kilo por dosis En la primera semana de vida ¿Cuántas dosis se dan? Dos Si se dan dos veces al día Significaría que me daríamos 50.000 más 50.000 O sea le daríamos 100.000 unidades por kilo por día Entonces ahí su principal confusión Está entre la B y la E La B dice La B dice Tratar al recién nacido con penicilina gesódica A 50.000 unidades por kilo por día Por 14 días Y la E dice Tratar al recién nacido con penicilina gesódica 100.000 unidades por kilo por día Por 14 días ¿Cuál es la diferencia? Que para hacer 50.000 Tiene que ser por dosis No por día Como son dos veces al día 50.000 más 50.000 100.000 La respuesta verdadera es la E No la A que aparece marcada O la B que aparece marcada La respuesta es la E ¿Qué puntaje de Adgar le corresponde a un recién nacido? Que presenta el minuto de vida Manos y pies cianóticos Frecuencia cardíaca de 110 por minuto Esfuerzo respiratorio irregular Flacidez Gesticulación al estímulo Si no hemos visto Adgar Ahí está Adgar Adgar frecuencia cardíaca Punto de corte 100 Más de 100 Dos puntos Menos de 100 Un punto No hay frecuencia cardíaca Cero Esfuerzo respiratorio Normal Otra forma de valorar el esfuerzo respiratorio Le dicen que el paciente tiene llanto enérgico Significa que el esfuerzo respiratorio es normal Dos puntos Esfuerzo respiratorio irregular Un punto No respira Cero puntos Irritabilidad o respuesta refleja Le ponen la sonda de aspiración O quieren aspirar al paciente Y lo evita O cuando le pasan la sonda Tose o estornuda Dos puntos Gesticula Hace mueca Un punto Cero puntos No hay respuesta Actividad autonomuscular Moviliza cuatro extremidades Activo Dos puntos Brazos y piernas flexionados Con poco movimiento Un punto No hay respuesta Flácido Cero puntos Apariencia Totalmente sonrosado Dos puntos Cianosis distal Un punto Totalmente cianótico Cero puntos Entonces decimos ¿Qué Adgar tiene este paciente? Al minuto de vida Tiene manos y pies cianótico Cianosis distal Cianosis distal Tiene Un punto Frecuencia cardíaca De ciento diez Punto de corte Cien Más de cien Tiene dos puntos Ahí tenemos tres Esfuerzo respiratorio irregular Tiene un punto Ahí tiene cuatro Flacidez Tono muscular Cero Está flácido Gesticulación al estímulo Le pasan la sonda Y gesticula Un punto Puntaje total de Adgar Cinco puntos Resignacido Producto de parto traumático Presente en la exploración física Reflejo de moro asimétrico Significa que le hicieron un moro Y un lado lo levanta normal Y el otro lado no lo levanta Moro asimétrico Brazo izquierdo En aducción En rotación interna Con el antebrazo En pronación Y en extensión ¿Qué tipo de lesión presenta? Brazo en aducción Y en rotación interna Con antebrazo En pronación Y en extensión Falta que les pongan ahí la mano Nada más que esté en flexión Eso es el denominado Cuadro de Parálisis de plexo braquial Conocido como Parcial alto O superior Conocido con el nombre de Erduchen Y el Erduchen Se caracteriza por afectar ¿Qué raíces? ¿C7, C8? No C5 C6 Y a veces C4 Lesiones C5 C6 Y a veces C4 Esta es la posición característica Del paciente que tiene Erduchen Parálisis de plexo braquial Que acá lo tenemos nuevamente En la diapositiva que vimos La semana pasada Donde tenemos Parálisis del plexo braquial Que puede ser Completa Parcial alta Que es la más frecuente Y parcial baja Que es la clunque El Erduchen Hay que acordarnos Brazo en aducción Y rotación interna Con antebrazo en pronación Y en extensión Y con mano en flexión La figura es Mano del camarero Que pide de manera disimulada La propina Esa es la figura Hay que recordar En el paciente con Erduchen Moro ausente En un lado En el lado afectado No lo hay Y en el otro lado Si lo hay Moro asimétrico Se le denomina C4 También puede verse afectada Algunas veces ¿Cuál de los siguientes Componentes de la leche materna Tiene un rol crítico En el desarrollo Del sistema nervioso De lactante Leche materna Los elementos Que tienen que ver Con el desarrollo Del sistema nervioso central Son las grasas Son las grasas La leche materna Tiene igual porcentaje De grasas Que la leche de vaca Lo que varía es la calidad La leche materna Tiene ácidos grasos Insaturados De cadena larga Insaturados De cadena larga Como linoleico Que me da El araquidónico Y como linolénico Que me da El DHA Linoleico Y linolénico Participan En el desarrollo Del sistema nervioso central Ya que me van a dar A araquidónico Y DHA El araquidónico Tiene que ver Con el sistema cardiovascular Y con el desarrollo Del sistema inmune Pero el DHA Su déficit Tiene que ver Con pobre desarrollo De células de retina Pobre desarrollo Del sistema nervioso central Retraso de desarrollo Psicomotor ¿Cuáles tienen que ver? Linoleico Y linolénico Prevalentemente ¿Cuál de las discapacidades Del desarrollo Afecta el desempeño escolar? Significa que el paciente Va al colegio Y tiene problemas Para el desempeño escolar Parálisis cerebral Déficit auditivo Retraso mental Defectos visuos Déficit de atención Con hiperactividad ¿Cuál de esas discapacidades De desarrollo Alteran o afectan Afectan el desempeño escolar Del paciente pediátrico? ¿Cuál de ellas es? Déficit de atención E hiperactividad Déficit de atención Y hiperactividad Patología cada vez más preguntada Sus criterios diagnósticos son Que haya déficit de atención Que haya hiperactividad Y ojo Se le suma Impulsividad Déficit de atención Déficit de atención Hiperactividad De que mujeres Tiene alta prevalencia Sobre todo en la etapa De la infancia Afecta diferentes esferas Del comportamiento Y puede estar acompañado Puede estar acompañando De alguna patología Adicional Del trastorno del desarrollo No es característica De la estenosis pilórica ¿Se acuerdan? Estenosis pilórica Paciente varón Raza caucásica Que a partir De la tercera semana De vida Comienza a vomitar Vómitos después de lactar O sea Vómitos alimenticios Postprandiales Son vómitos Noviliosos En donde el paciente Después de vomitar Queda cansado Pero le ofrecen el seno Y quiere seguir lactando Avidez por las tomas El paciente Con la pérdida de líquido Se deshidrata Y puede perder peso Tiene un hallazgo Patognomónico Que se conoce Con el nombre de Oliva pilórica Alguna alteración Hidroelectrolítica Ácido base Se conoce con Alcalosis metabólica Hipocalémica E hipoclorémica Con respecto al paciente Con estenosis pilórica No es característica Vómitos copiosos Verdadero Pérdida de peso Verdadero Vómitos desde el nacimiento No Si un paciente vomita Desde el nacimiento Pienso en En atresias Pienso en atresias Vómitos desde el nacimiento Pensar en atresias Buena succión Verdadero Estreñimiento También Verdadero Falso vómitos Desde el nacimiento Píloro lo hemos visto En varios simulacros Una preguntita más Acerca de Píloro Lactante 35 días de vida Acude Para presentar Vómitos en proyectil De contenido No bilioso En cantidad Y en frecuencia Progresiva Desde hace 3 días Con presencia De pequeñas estrellas De sangre En los últimos vómitos A la exploración Presenta aceptable Estado de hidratación Leve ictericia Y abdomen Sin hallazgos significativos ¿Qué exploración Solicitaría usted Para confirmar el diagnóstico? Primero ¿Qué es? Cuando yo tengo Un paciente Que vomita Alrededor del mes De vida Tercera Cuarta Quinta Sexta La primera Posibilidad Es descartar Píloro Cuando tengo Un paciente Neonato Un paciente Que vomita Alrededor del mes De vida La primera Posibilidad Es descartar Píloro Tiene clínica De píloro Vómitos en proyectil Vómitos no biliosos Que aumentan De manera Progresiva A la exploración No está todavía Deshidratado Tiene una leve Ictericia Que se asocia Al píloro Pero en el abdomen No hay nada Yo debo comprobar Si es píloro ¿Cuál es la prueba Diagnóstica Gol estándar Ecografía abdominal Ecografía abdominal Prueba Gol estándar En el diagnóstico De píloro El medicamento De primera elección Como terapia De rescate En crisis asmática Es Tengo una crisis asmática ¿Cuál es el medicamento De primera elección? Cromuglicato Corticoide inhalado Teofilina Beta 2 Agonistas de acción corta Antileucotrienos Medicamento de elección Salbutamol o fenoterol Salbutamol o fenoterol Son beta 2 De acción corta Las otras cuatro alternativas Son medicamentos De control del asma Siendo el medicamento De elección de control O el medicamento De elección De la enfermedad crónica Corticoide inhalado Corticoide inhalado Medicamento de control De elección Tratamiento de elección En la etapa de crisis Beta 2 De acción corta Beta 2 De acción corta Que se puede unir A corticoides Beta 2 De acción corta Más la presencia De corticoides Crisis leve Crisis moderada Beta 2 Más corticoide Más bromuro Crisis severa Los tres mismos Sumado Aminofilina Sulfato de magnesio Si quieren hablar De la enfermedad de fondo El tratamiento de elección De la enfermedad de fondo Es corticoide inhalado Medicamento de control De asma Corticoide inhalado El significado de la mentira En un niño de 2 a 4 años De edad Suele ser signo de El niño porque miente A esa edad Por malicia Porque juega con el lenguaje Y quiere ver la reacción De los padres Conducta de oposición Conducta impulsiva Conducta sociopática Porque el niño miente A esa edad Juega Y quiere ver la reacción De los padres Entre los 2 y 4 años De edad La mentira tiene que ver Con juego Y ver la reacción De los padres Generalmente tiene que ver Con juego y fantasía Entre los 7 años Y 7 y 8 años de edad Ya Miente Y ve que tiene Ciertos beneficios Por mentir Y comienza a hacerlo ya De manera continua Existen parásitos Que realizan Un ciclo respiratorio Ese ciclo respiratorio Se conoce con el nombre Del síndrome de Loeffler El síndrome de Loeffler Que es el ciclo respiratorio Hay un grupo de parásitos Que lo hacen 5 claramente establecidos De acá les piden 3 ¿Qué parásitos Hacen ciclo respiratorio? Primer parásito Que hace ciclo respiratorio Ascarilumbricoides Ascarilumbricoides Segundo A tener en cuenta Estrongiloides estercoralis Ascarilumbricoides Estrongiloides estercoralis La 1 y la 5 La A Dice 1, 3 y 5 La B Dice 1, 2 y 5 O sea O la A O la B Necátodo americano O toxócara ¿Cuál es el que hace Ciclo respiratorio? Necátodo americano ¿No? Necátodo americano Estos 5 Que están acá Al inicio Hacen el ciclo respiratorio Ascaris Estrongiloides Necátodo americano Ancilostoma duodenali Esquistosoma manzoni Estrongiloides ¿Cuál es la que hace?